esta semana en la pregunta más preguntada la pregunta ganadora el hyundai elantra de los años 2011 al 2016 un vehículo que en comparación a los precios dominicanos se puede decir que está a buen precio tiene buen equipamiento su calidad no es mala trae un motor resistente como todos hyundai y kia su debilidad es la resistencia de su tren delantero y plásticos interiores pero estos a la hora de ser reparado también son más económicos es decir que tienen esa ventaja definitivamente una buena opción para nuestro país hyundai elantra 2011 al 2016 la pregunta más preguntada de esta semana